Datazo, datazo. Datazo del termómetro. ¿Termómetro de la economía? Está muy tranquilo. Sí, está muy tranquilo. Fíjate, el dólar paralelo igual solo subió 3 pesos el dólar MEP. Ayer 4.72, hoy 4.75. ¿No bajó el contado con liqui? El contado con liqui, apenita. Sí, ayer lo tenía más bajo. Sí, sí, sí. 254, el oficial turista 508. ¿Qué tenemos acá que tener en cuenta? Todos están hablando de dónde va a ir el aguinaldo. Este mes pensando en eso. La verdad, el 12,1% de los argentinos, es el dato que tenemos que tener en mente, llega a fin de mes hoy en día, si miramos encuestas de consultoras económicas. Así que este año el aguinaldo va a ir en primer lugar a pagar deudas y en segundo lugar, como toda economía inflacionaria, va a ir a gastos corrientes, porque la gente se saca rápido esos pesos de encima. Puede ser supermercado, gastronomía, estoquearse, alguno va a darse algún lujito con algún viaje en vacaciones de invierno, pero muy poca gente se espera que lo logre ahorrar o invertir el aguinaldo. Igual la semana que viene hacemos repetición de qué hacer con el aguinaldo si tenés la posibilidad de hacer algo. Dale, perfecto. Me encanta que repasemos si conviene estoquearse, si conviene invertirlo.